Muy buenas gente, seguimos con un poquito más de dobles Y es que en esta ocasión vamos a ir completando misiones Y vamos a ver que más misiones nos van dando la doctora Prijani con sus historias nuevas, ¿vale? Y a partir de ahí vamos viendo un poquito Os voy a enseñar como mínimo esta misión que nos ponía desde un principio Que es la de infligir 10.000 de daño hiriente a Vegemutes eléctricos Eléctricos, perdón, eléctricos que me ha salido Es que voy muy elestrisante por el camino, ¿vale? Y así vamos acabando con cosillas, os enseño la build que he utilizado Va yendo bastante bien, y os digo como lo he hecho, súper rápido y fácil ¿Vale? Dicho todo esto, como siempre, vamos con la doctora Prijani Doctora Prijani, doctora Prijani, te voy a comentar una cosilla Por cierto, ha salido el nuevo lore de Daulés Que luego al final del vídeo le echamos un vistacillo, ¿vale? Os informo un poquito que es lo que ha salido Vale, algo de decir, bla 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 Doctora Prijani, doctora, ¿cómo está la doctora Prijani? Ojito, bueno, a ver, gracias Slayer, bum 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 De todas maneras me da que volveremos a hablar sobre esto Muy bien, vale, pues completamos la misión ¡Tachatachán, tachán! ¡Nos dará otra misión! ¿O no? ¡See you later! Pues no, see you later Venga, nos vemos No hay más misiones, ¿no? ¿Nada de nada? No, vale, pues no hay nuevas misiones O sea, decir, que el nuevo hilo de misiones serán dos ¿Vale? Ya está Una de las Omnicels Y esta Vale Pero por el amor de Jesus Pues me hago más muchacho Que no de ahí chichilla, ¿no? Pues bueno, iré acabando todas estas que nos han dado nuevas ¿No? Estas de aquí que nos han dado nuevas La del Cronoboro Haremos build para el Cronoboro No os preocupéis que me lo pedisteis Me estamos con ello, ¿vale? Y... Y ya está Interrumpir a un MN esporado Un día me pondré con eso De aquí a nada, ¿eh? De aquí a nada Porque últimamente le voy a dar más chicha a Daules Así que, bueno, vamos con ello ¿Vale? Pues como no nos da más misiones Vamos a ver que build lo he utilizado Para hacer esto Por cierto, está guapa, sí, la voy, ¿no? Unos hojazos ahí que tiene el crack Bueno, en fin Vale, pues vamos con esto, ¿vale? Así es un vídeo más cortito Más sencillo Para todos Eh... Bueno, pues he cogido un poquito de aquí Un poquito de allá Lo suma, lo juntas Y he dicho Bueno, pues con partes del Cronoboro, ¿vale? Que me he venido arriba quizá Sí Pero luego veréis que estas partes del Cronoboro Se pueden cambiar por cualquier otras Y no hay ningún problema, ¿vale? Si no tenéis las partes del Cronoboro No os preocupéis Tranquilidad absoluta, ¿vale? Eh... Hay que utilizar pica, ¿vale? Y dirás, ¿por qué utilizar pica? Bueno, pues porque es la que hace daño oriente De por sí De base Con lo cual te ayuda, ¿vale? Cuestión Yo tengo muy pocas picas, ¿vale? Porque la verdad es que las picas No se utilizaba para nada O muy poquito Así que las estoy sacando ahora ¿Veis? Como veis Yo voy un poco a lo loco a mi ritmo Así que... Bueno, pues me he puesto La del... La del Cronoboro Porque he dicho Porque tengo dos Realmente así guapas Que dices Tienes la... La del Malcarion Y tienes la del... La del Cronoboro ¿Cronoboro? Sí, Tornoboro El monete Que se me van los nombres Soy así de loco Ya lo sabéis con los nombres Así que, bueno Y la mano divina ¿Podrías utilizar la mano divina Que tiene cuelda? Pues sí Mira, no me había acoscado Mano divina que tiene cuelda Y tiene ahí tap Sí, pero lo podríamos haber utilizado Pero bueno, he utilizado esta, ¿vale? Ahí a lo loco Le he metido ácida y cascada Eh... Luego aquí, pues bueno Le he puesto carga conmocionante Al igual le podría haber puesto Manantía salvaje Si veis el grupo Viene muy bien Y ya está Ahí lo que más os guste Como queráis Modificador de... ¿Por qué? Pues porque he dicho De la cinco La del medio No te voy a engañar Ha sido tal cual Dice, pero es que La del medio Y ya está, ¿vale? Si queréis otra Vais leyendo Y el que más os guste Yo soy así Simple, eficaz Para toda la familia Le he dado la unión de dominación Con la flecha infernal Que la tengo dominación más dos ¿Por qué? Porque no la he subido Evidentemente Ahí quedaba la cosa Le he utilizado el ojo del Drask Pero que realmente No he utilizado el ojo del Drask Ya os explicaré ahora Cómo y por qué Y esas cosas Y le he metido cascada, ¿vale? Luego tenemos la cabeza del Helion A tope con pulso Ahí a tope Soy pulso Te llevo en el corazón Luego le hemos metido La toca de hilandero del tiempo Ahí a tope Y con un poquito de tenaz Así nos llevamos Un poquito de dominación Y tenaz Luego le hemos metido Algo fácil y sencillo Que tenéis todo el mundo seguro Empuñadura del láser Con ira del cazador Pues le metemos Un poquito más de tenaz A tope con tenaz Que nos dé ahí daño a tope Y luego tenemos Las cronoespinilleras Lo que viene a ser La pata del cronoboro Y le hemos metido ácida Que como nos viene por pulso Pues ya tenemos por lo menos Pulso por rato Así que nos tomamos pulso y pulso Que me voy a dar impulso Madre mía Chistaco enorme Bueno esto se nos queda tal cual ¿Vale? Veis que son pocas células Todas al más 6 Pero maximizando lo que queremos buscar Tenemos ácido más 6 Que básicamente El 50% Tu daño aparte Se convierte en daño hiriente Porque lo que buscamos Daño hiriente Son 10.000 No hay mucho más Pero le damos cañita Rápido y eficaz Con lo cual Más 20 daño apartes Que como se transforma El 50% en daño hiriente Pues mucho más daño hiriente Ahí a tope con ello Yo solo sé mejor a sí mismo Cascada Por si te apetece Coger una bolita de algo Un temtem pie por el camino Luego le vamos a meter Un poquito de ira del cazador Por si se te enfurece el bicho Dices bueno Pues ahora te enchufo más Por enfurecerte Tú la llevas Y luego le metemos pulso ¿Por qué? Porque cada 5 golpes Catapun, chimpun Gorigori Y te la metes tú Y ya está No hay más Porque así aumentamos más el daño Tenaz Porque contra más puntos de vida tenemos Como ya no la reducimos a la mitad Pues nos interesa tener mucha vida Y contra más vida tengamos Más daño hacemos Esto es así Contra menos te golpes Pues más daño sigues haciendo ¿Qué te golpean? Pues usa Glaciar Y tiramos Que por cierto Glaciar la que he puesto aquí ¿Vale? Si queréis utilizar con esta build dominación Hay para vosotros en la vida Pomeos el mundo Luego tenemos dominación más 5 Porque ya sabéis Que la que hemos insertado aquí La tengo a nivel 2 No a nivel 3 Es lo que hay Y pues esto nos va a dar un 35% Que sería un 40 De daño a Behemoth aturdidos Una vez que esté en el suelo Le chuzan a la bandereta ¿A que no te gusta dominación? ¿Por qué el Behemoth va a estar poco tiempo en el suelo? Pues eso ya Si lo quieres cambiar por furia Por si te golpean O le quieres dar astucia Depredador por tener más daño Ahí ya te vas buscando la vida ¿Vale? Y a ver Esto es simple Aquí tenemos dominación Y aquí tenemos pulso Pues coges A ver Dominación y pulso Necesitamos una célula Con O bien que tenga tenaz O bien que tenga dominación O que se pueda encarzar una de ambas ¿Vale? Sería dominación y pulso Aquí me estoy metiendo en un jardín Pero seguimos con ello Y pulso y acida Porque que bien hubiese quedado diciendo Pues esta es la build Buscaros la vida Y ya está Pero no Voy a intentar sustituirla Así en directo No lo he hecho Ni lo he probado Ni nada Pero bueno Tenaz y dominación Dicerás Bueno ¿Qué tenemos aquí con tenaz y dominación? Porque como han cambiado todo Ahora tengo que ir buscando Mira Dominación Ah no Que esta que tengo puesta Vale Una gracia Que no tiene gracia No tenemos nada Bueno No pasa nada No pasa nada ¿Qué tenemos? Cruelda Pues cruelda ¿Hemos metido cruelda a esto? No lo hemos metido ácido Bueno Pues no lo cambiéis por nada Si no lo tenéis Usad otra cosa Es que hay que cambiar mucha build ¿Vale? Me he metido en un jardín Me he metido en un jardín En un charco Me he venido arriba Y esto es lo que hay Yo soy auténtico Yo os lo cuento todo No pasa nada Aquí tenemos ira del cazador Con el este Que aquí si que podemos cambiarlo Claro Pues pulso También es del cronoboro Y es que si no tengo lo del cronoboro Pues si no tiene lo del cronoboro Mal vamos ¿Vale? Mal vamos Mira le puedes meter Aquí dominación ¿Vale? Si le metemos aquí esto Ya tenemos por un lado dominación Y... Pero es que dominación Tampoco nos interesa quitarlo Bueno que escucha Que lo vamos a dejar así ¿Vale? Me he metido en un jardín No he sabido salir Y que habrá formas de combinarlas Hazme caso Que hay formas de combinarlas Pero que así está muy bien ¿Vale? No le demos más vueltas A lo que tiene que estar Yo... Soy así Ya me conocéis Y si no Pues ya me estáis conociendo ¿Vale? Esta es la build de hoy Ya... Ya buscaré otra Que no tenga eso Pero vamos Básicamente De esa hacerte una build que tenga Ácido Cascada Y el cazador Pulso Tenazo Y dominación A ver Que si tienes que cambiar Alguna cosita Procura dejar Ácido ¿Vale? Y yo te aconsejo Que si puedes meterle pulso Que le metas pulso Si tienes que cambiar el cazador Por ejemplo Puedes cambiarla Si quieres cambiar dominación Puedes cambiarlo O sea que no pasa nada Que no tiene por qué tener de todo Con todo ¿Vale? Me voy Me voy Que el jardín se me está cometiendo En el Amazonas Vámonos a... Al tipo de lore Que os iba a comentar Bueno que os he comentado antes Y... Y... Y lo vemos Si... Si... Voy Voy Eh... Vale Voy a meter aquí un corte así Fufu Como destraperlo Porque yo ya había despedido el vídeo Pero me he dado cuenta Que no os he explicado Cómo he conseguido yo Esos 10.000 Eh... Básicamente Eh... Fácil En apenas un par de minutos Si es que me ha llegado ¿Vale? Lo que he hecho es lo siguiente Me he ido a una escalada Me he ido a una escalada concretamente Eh... Eléctrica Le he dado a nivel 1.13 Y a cacería privada Me han salido dos Begemuth Solo únicamente Dos Begemuth Eh... Eléctricos Lo que he hecho es Matar rápidamente Al otro Begemuth Y al Begemuth Eléctrico Lo que he ido es Poquito a poquito Con mucha calma Con golpes sencillos Ir pata por pata Cola por cola Cabeza por cabeza Produciéndole heridas Con 3-4 golpes Si llega Seguramente tengáis ya Heridas en las partes ¿Vale? Llegaos una pata 3-4 golpes Una herida Te vas a la otra pata 3-4 golpes Otra herida Y con hacer eso Con 2-3 Begemuth Que os salgan Eléctricos Yo ya lo tenía hecho ¿Vale? Así que para mí Ha sido bastante fácil Y sencillo conseguirlo A vosotros no creo Que os lleven mucho más Así que ya está Ahora os dejo Con el vídeo Que hoy está Luquísima la cosa Bueno, a ver gente Una vez que hemos salido De ese pantano Nos vamos a ir A lo que viene a ser Al Twitter Al Twitter Madre mía chaval Yo escuchad Lo de los míos Los nombres Es un problema grave De atención médica Ya os lo digo yo Pero bueno Estamos en Twitter ¿Vale? En Twitter Como dicen aquellos ¿No? Twitter Estamos en Twitter Bueno y el caso Es el siguiente Centrémonos Centrate Centrate Que hoy está muy disperso A ver Nos ha metido Un nuevo lore ¿Vale? Si le pincháis En el Twitter Aquí No para Es increíble Si le pincháis Aquí os va a llevar Al lore ¿Vale? Que ahora vamos a ello Pero antes quería comentaros Varias cosillas ¿Vale? Por aquí Ya están dando La nueva skin ¿Vale? De lo que viene a ser De Amazon Prime Que luego todo el mundo Me dice Oye ¿Dónde era? ¿Cómo se conseguía? Que no se llegara a la página ¿Vale? Pues si le seguís en Twitter Que va a ser importante Que la hagáis Ahora os digo por qué Si le seguís en Twitter Básicamente pinchando aquí En el propio enlace Que te pone de Amazon Te lleva a la página ¿Vale? Y allí ya la canjea Ya le hemos hecho En varios vídeos anteriores Buscarlo si no Pero lo importante Que yo quería venir Acaban de poner De hecho lo han puesto Hace una hora Que me ha pillado Grado del vídeo Así pues bueno Pues ya lo comentamos Del tirón Eh... Un... Iba a hacer un regalazo Eh... Están regalando unos cascos ¿Vale? Están regalando unos cascos Unos Razer Barracuda X Y para participar Lo único que tienes que hacer Es seguir en Twitter A... A Play Dowless ¿Vale? Que es la cuenta Aquí lo tenéis Play Dowless ¿Ok? Si tenéis que buscarlo O vais aquí Y ponéis Play Si lo pones bien No como yo ¿Sabes? Play Dowless ¿Vale? Y aquí lo tenéis ¿Vale? A mí me pone siguiendo Porque yo lo sigo ya Desde hace mucho tiempo Como veis Tenéis a Brasil Tenéis a Francia Francia también mola mucho Las cosas que ponen Ya os lo digo Y bueno Pues básicamente Están regalando eso ¿Vale? Simplemente Con darle aquí A retuitear Y estar siguiéndoles En la cuenta Ya participas ¿Vale? No tienes que hacer nada más Así que oye Si tenéis suerte Con un poco tal Pues ahí os sale Si no Pues subáis a Amazon Y si tenéis Amazon Prime Pues canjeáis Y si no Pues nada Nos vamos al Lore ¿Vale? Así que vamos a pincharle aquí Y nos vamos al Lore Perfecto Ya lo tenemos aquí Nos abre la página Y el Lore ¿Vale? Lore Sentís afortunados Lo han puesto el día 12 Así que bueno Básicamente Os explico un poco por encima Y luego ya si queréis Detalladamente Lo habláis Básicamente Es una pequeña reunión Que tenemos aquí Con Lady Luck ¿No? La llamaban aquí Sí Lady Luck Y bueno En una taberna Ocurre ciertas cosas La señora Lady Luck Se pone un poco agresiva Y por un trato Que iba a hacer Y que aquí el señor Pelos Iba a cambiarle Y quería otras cosas Y la Lady Luck Básicamente Le ha dicho Vas a hacer el trato Si o si Lo quieras o no ¿No? Y se pone un poquito tensa la cosa Y ya está Y a partir de ahí Pues bueno Se van a buscar una serie de bestias Que dice que están buscando Que han visto por la parte de arriba Si queréis entrar más en detalle Pues hacéis click Y os venís para acá ¿Vale? Lore Sentirse afortunado Y... Pero básicamente En resumen es que se van a una taberna Van a hacer un trueque La tía se pone ferrucona Le empotra contra la pared Contra la mesa Y le dice ¿Dónde está el Begemud? Y automáticamente le dice ¡Lo he visto arriba! ¡Lo he visto arriba! Y se va para arriba Ya está ¿Vale? Es un poco resumido Luego si quieres enterarte un poco más De por qué Y quiénes están Porque hay personajes ahí Tos locos ¿Eh? Y ya está ¿Vale? Espero que os haya gustado Y otro día... Más Adiós Chao ¡Qué locura de día!